A veces me pregunto, ¿cómo es posible que una persona llegue a enamorarse de otra de una manera tan profunda? De esa manera en la que se convierte en la persona más importante de la vida. Que se vuelve el centro de nuestro universo y todo gira en torno a esa persona. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llega a eso? Pues no he encontrado la respuesta y sigo buscando, a pesar de amar con el corazón y con el alma, a pesar de tanto tiempo enamorado. No he encontrado la respuesta. ¿Cómo es posible enamorarse tanto de una persona? Y no solo de lo bueno. Es muy fácil enamorarte de la belleza, de una mirada bonita, de una preciosa voz. ¿Cómo es posible enamorarte de cuando te tratan bien, de esos momentos cálidos, de un beso? ¿Y enamorarse de los defectos? ¿De sus bromas pesadas? ¿De sus celos? ¿De esas ideas locas que no llevan a nada? ¿De sus momentos tristes? ¿De sus momentos de euforia? ¿Enamorarse de sus defectos? Eso no es tan fácil. Y es ahí donde el amor de verdad brilla e ilumina todo. Y esas sombras de la persona se difuminan. ¿Cómo podemos llegar a estar enamorados de alguien de esa manera, en que esa persona se vuelve el centro de todo? No lo sé. Y no creo que lo sepa nunca. Pero me da igual. Lo importante es vivir un amor profundo, un amor de verdad, que sea correspondido y que dure toda la vida. A fin de cuentas, vida hay una y hay que vivirla con el corazón, con alegría y haciendo todo lo posible para que esta vida merezca la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!